Bueno señores, aquí llega el mejor momento de la semana Ese momento donde tú te olvidas de todo y te cobijas en esta misa La misa de Padre Zorro Pero antes de comenzar, comprobación de zorretes, un, dos, tres... ¡Activos! ¡Me encanta! ¡Que ha sonado muy fresco este! ¡Activos! Voy a patentar esta mierda porque yo creo que no soy multimillonario porque no quiero Zorretes activados y listos para el espectáculo A continuación en este capítulo La cosa es que el bueno de héroe no ha tenido una buena semana porque primero le cerraron el Patreon Muchos atletas dopados durante muchos años fueron expuestos a controles exhaustivos, antidopaje Y pasaron como naturales La cosa es que lejos de acabar aquí la mala semana de héroe fitness o villano fitness Ha aparecido en escena Greenfish, ha sacado la zapatilla y la ha convertido en zapatilla Voladora Bueno señores, esta semana viene repleta de sorpresas, esta semana la comunidad fitness ha superado el límite de la memoria Ha albergado demasiados horrores Porque de verdad que esta semana os traigo muchas cositas Y a esta semana la vamos a titular algo así como... déjame pensar... Greenfish aparece en escena El bueno de Greenfish no se suele meter en polémicas pero esta vez me ha dejado un balón votando en el punto de benalti y bueno como es tradición aquí... Este mes queremos comer carne Este mes pico de oro podrá volver a comer carne Y a esta semana le pongo un 8 sobre 10 en nivel de monstruosidad pero tranquilamente Y antes de llegar al plato principal tenemos que comenzar con los entrantes para ir calentando un poquito el estómago Por lo cual prepárense Prepárense porque esta semana volvemos con una tradición aquí de esta misa maravillosa que son las copias del dinamita Las copias baratas que intentan ser un dinamita de hacendado Hay un chico que se llama Ander Aesthetic Si has escuchado bien su nombre más Aesthetic Este chico es un visionario ¿vale? Él vio que estaba saturado lo que viene a ser el colocar tu nombre y feed María Antoñeta Feed Eusebio Feed Tus muelas en patinete Feed Pues este chico vio que estaba saturado la coletilla de Feed Entonces dijo pues Aesthetic Ander Aesthetic Es un genio Este chico ha creado un precedente y ahora empieza la dinastía de tus muelas en patinete Aesthetic ¿Vale? Bien, la cosa es que el dinamita puso de moda esto de los anuncios que te saltan cuando tú estás pasando tranquilamente historias en Instagram Solo sigues a tías, ¿eh, zorro? Y estás viendo ahí a las tías, las historias de las tías y de repente, ¡wey! Te salta un anuncio del dinamita, ¿no? Y dentro del marketing digital el dinamita ha puesto como muy de moda que esas historias te tienen que asustar Si no te asustan, no vale, porque tienen que llamar tu atención Al igual que tú intentas llamar la atención de ella y no lo consigues, pero utilizas ciertas tretas Digamos que dentro del marketing digital ocurre lo mismo Que hay que llamar la atención, ¿vale? Entonces el dinamita comenzó con una oleada de anuncios que hicieron mella en nuestro corazón Que nos conquistó porque nos hizo mucha gracia Desde el mítico, no quiero venderte nada Espera, espera, no quiero venderte nada Pasando por descargas eléctricas muy preocupantes Hasta llegar al que más te gusta, el fregadero Entonces a las copias baratas solo les queda la opción de innovar dentro del estatus de copia barata que tienen A la sombra de nuestro venerado dinamita ¿Y qué nos traen esta semana? Producción, mete el fragmento Mira, Ander, escúchame, yo te perdono que te pongas aesthetic, te lo perdono Pero mira, yo aquí bajo a comprar el pan, ¿vale? Salgo al portal y me encuentro dos chicos haciendo esto O sea, yo me encuentro con esa escena Y yo ante la incertidumbre, ante lo desconocido Yo lo interpreto como un peligro Yo te meto dos cachabazos Lo que tienes que entender es que no puede ser que una abuelita baje a comprar el pan La señora que vive en el quinto y se encuentre con esta escena Porque la abuelita no comprende, no entiende, no sabe de qué va esto Vivió la guerra civil Señores, tenemos que parar con esta oleada de anuncios ya Mira, es que yo me estoy poniendo agresivo Porque tú dirás, no, pero esto solo es en el fitness Que no, que los que cogen la bici para ir el domingo a la montaña Que también hacen esto, macho Vale chicos, pasemos a cosas más sensuales Y sí, has escuchado bien, más sensuales Dentro del fitness se cree que el máximo exponente en cuanto a sensualidad Es el bueno de Juan Faro Voy a tope El hombre que siempre va a tope, pero esta vez no va tan a tope A tope voy yo Espérate que te cuento Se considera el líder en cuanto a sensualidad masculina Máximo exponente y un referente para todos los hombres Pero esta semana, balones a mí Yo te explico Lo que tiene que entender el señor Juan Faro Que con ese pelo que me lleva no puede estar a la altura de un calvo Nadie es más sensual que un calvo Nadie es más masculino que un calvo Y me calmo, sí, me estoy viniendo arriba Espérate, que tengo pruebas Un canal llamado Fit Willy subió esta semana un vídeo que dice así Reacciones de chicas a físicos de youtubers en la calle El típico vídeo que vas a la calle a preguntar a las féminas Sobre cuerpos masculinos Que den su opinión o que den el verificado Y estoy verificado Ahora te explico, hostias, que te esperes La cosa es que yo salía entre esos participantes en el vídeo Y las bellas damiselas han olido la fertilidad Yo lo he dicho muchas veces, chicos Yo no estoy cachas, yo estoy fértil Que es diferente Que está infravalorado La gente, todo el mundo quiere estar cachas Pero nadie se preocupa en estar fértil Hostias Y ellas prefieren a veces un poco aquí de fertilidad Qué tonto soy, ¿verdad? Pero es que es lo que ha pasado Han visto la fertilidad en mí O yo qué sé Déjame ser feliz ¿Vale? La cosa es que han enseñado a Juan Faro Ellas han dado el veredicto No le han dado el verificado Y acto seguido le han enseñado a Papi Zorro Producción Pon el flamento Por primera vez en la vida Y en la historia de la comunidad fitness Juan Faro ha recibido un no ¡Voy a tope! Esta semana no vas a tope Pero lejos de acabar aquí La mala suerte para nuestro empotrador sensual El favorito acto seguido Le enseñan una foto De Papi Zorro A las damiselas Y las damiselas opinan esto ¡Viva la fertilidad! Sí, sí, también Pico, esta es que lo gordas Pico, pico, pico Vale, vale, vale Muy, 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 muy bien ¡Ojo! Que dice mejor Es que esto la polla, ¿eh? Mejor Además con contundencia Dice Este sí Señores ¿Cuántas veces me tengo que pasar La comunidad fitness? ¿No me la ha pasado ya? Toda la comunidad fitness En mi contra Lapidándome Y tienen que venir Dos señoritas a decir Mejor A tomar por culo La leyenda de Juan Faro Este sí Vale señores Pasemos a la siguiente noticia Suculenta Y el señor Romual Fons Un experto del SEO Una persona que se hace llamar El Mesías Del SEO Y tú te preguntarás ¿Qué es el SEO? Yo te explico El SEO es como todo ese entramado Que hay detrás del posicionamiento De un sitio web, ¿no? Todas esas estrategias Todas esas tretas Y En tres hijos ¿Vale? Y esto se paga Hay gente que te enseña Hay gente que sabe Y te enseña Y tú lo pagas Asesoramiento deportivo Asesoramiento en SEO Pues este es un experto En SEO Y la ha liado Porque se ha metido en la comunidad fitness Que alberga horrores Y la ha liado La han acusado De chuzos Múltiples Porque ha hecho una transformación Física Agresiva En seis meses Romuald Fons Subió un vídeo Que dice así Mi cambio físico En seis meses Y bueno En este vídeo Enseña como un madurito De 42 años Hace un déficit Agresivo Y elimina un montón De manteca Para quedarse Aesthetic ¿Vale? Todo esto En seis meses Y que ha pasado Que la gente Ha sacado las antorchas Le quieren quemar Porque le han acusado De chuzos Y bueno Yo como padre zorro Voy a dar una opinión Al respecto Así un poco por encima Sin indagar demasiado Sobre este cambio Es cierto que es un cambio Sorprendente Pero tenemos que tener en cuenta Que es más fácil Destruir Que construir Biológicamente Ganar masa muscular Es un proceso Muy lento Y tedioso Pero eliminar grasa corporal Puede ser Infinitamente Más rápido Con esto te quiero decir Que en seis meses Se puede quitar Una cantidad Muy grande De manteca Sí, sí Puedes quitar Muchísima grasa corporal En seis meses Yo sinceramente Siendo quien es Y a qué se dedica Pues se me antoja Bastante Improbable Que haya utilizado Sustancias Que puede que sí Lo puede utilizar Hasta tu abuela Pero se me antoja Improbable Además Se le aprecia Bastante piel sobrante Del proceso Indicando así Que se ha quedado Bastante consumido Como masa muscular Destaca algo el pectoral Pero Es que se le ve Bastante pequeño Porque tenemos que entender Una cosa Cuando tú haces una gran definición Y quitas mucha grasa corporal Y el músculo Se empieza a ver Digamos que Visualmente El hecho de que se vea el músculo Da una sensación De Tamaño Que luego en realidad No es real O sea que un músculo definido Luce mucho Pero en términos absolutos Muchas veces Son personas que están Muy delgadas Y esto quizás No lo aprecias en el vídeo Hay mucha gente Que hace una definición Y en términos absolutos Pierde masa muscular Pero Al estar definido El impacto visual Le hace creer A la gente Que ha definido Y encima Ha ganado masa muscular Cuando en términos absolutos Seguramente Que ha perdido masa muscular Pero El aspecto visual Engaña mucho Porque si lo ves Luego con ropa Puedes apreciar Lo consumido Que se ha quedado Y no lo digo Como una falta de respeto Sino para que lo tengas En cuenta Porque de hecho La pose de la foto De la portada Se ve que la tiene Como ensayada En ese momento del vídeo Pues pega el brazo De perfil Y cruza el otro Entonces veo Que ha hecho una limpieza Increíble Pero no quiero ser Tan mal pensado Y pensar que una persona Que no vive de esto Ha utilizado Para un cambio físico En 6 meses Bueno chicos Llegamos Al mundo órgido Del vídeo Al núcleo De Nintendo A la perlita Más brillante De esta corona Me encanta Héroe fitness O villano fitness Se está consagrando En la misa De papi zorro Porque creo que lleva 3 misas Consecutivas Saliendo Cuando vaya a comprar Carne al carnicero Le voy a decir al carnicero Que le dé las gracias A Héroe Este mes pico de oro Podrá volver a comer carne La cosa es que El bueno de Héroe No ha tenido una buena semana Porque primero Le cerraron el Patreon Si señores Le han cerrado el Patreon En su Patreon Subía información Sobre contenido Del lado oscuro Del fitness Del más allá De las no cristianas Las gominolas La cosa es que Lejos de acabar aquí La mala semana De héroe fitness O villano fitness Ha aparecido en escena Greenfish Ha sacado la zapatilla Y la ha convertido En zapatilla voladora Como cuando te daba Tu madre Que tú corrías Y creías que te estabas Poniendo a salvo Pero cogía a tu madre Y lanzaba la zapatilla voladora Que por momentos Era como un boomerang Podía como por momento Coger trayectorias circulares Para pegarte Si las madres Son expertas En las zapatillas voladoras Pues Greenfish La ha metido Con la zapatilla A raíz de que Héroe subió un vídeo Defendiendo a Johan Y diciendo que Posiblemente sea natural Y dándole cierta validez A su analítica La analítica esta Que es inmortal Que ha dado una guerra De la hostia Pues Greenfish Acto seguido Subió un vídeo Que dice así Los falsos límites Naturales Se han cambiado Un vídeo donde no da nombres Pero básicamente Se tira todo el vídeo Atizando con la zapatilla voladora A héroe En resumen Dice algo así Como que Muchos atletas Dopados Durante muchos años Fueron expuestos A controles Exhaustivos Antidopaje Y pasaron Como naturales Técnicamente eran naturales Y no se podía decir Lo contrario Porque pasaban Todos los controles Pero controles muy complejos Durante muchos años Consecutivos Aun yendo Pues Hasta las cartolas Bien de gasolina super Este es el argumento estrella De Greenfish En su vídeo Y claro Luego deja entrever Bueno Pues que luego venga Héroe Con sus testículos Los cojones En una carretilla Ahí Transportándolo Porque le pesa mucho Para decir Que una analítica De sangre En el caso de Johan Es bastante Concluyente O bastante A tener en cuenta Pues bueno Pues como que chirría ¿No? Además Si tú eres tan buen analista Broel Que no tengo nada En contra tuya No tengo absolutamente Nada en contra tuya Pero si tú eres tan bueno Como analista De todo este tipo de cosas Y tú nada más ves un papel Y ya sabes todo Broel Entonces vete como analista Para los Juegos Olímpicos Si el equipo ruso entero De las Olimpiadas Antepasadas Estaba dopado Y nadie Nadie se enteró Se enteraron después Por los escándalos Que se revelaron En Ícaro Pero nadie se enteró O sea Si tú eres tan bueno En estas cosas Y tú nada más Que ves una analítica De cualquier cosa Que no tiene nada que ver Con temas hormonales Ni nada No Tú ves una analítica Nada más Y ya por cualquier bobería Ya tú Tú puedes sacarlo todo Ya tú lo sacas todo Coño Vete para allá Vete a analizar Los Juegos Olímpicos Broel La cosa es que el vídeo De héroe fue desmontado La semana pasada Porque yo en la misa Comenté que aunque tuviera Cierta razón Y esos análisis Puedan arrojar Algo de luz Joan no demostró Que fuera suya La analítica Por lo cual De base de entrada Pues No vale Pero Greenfish Lo ha querido llevar Un poco más allá Utilizando como ejemplo Esto Grandes atletas Dopados Que durante muchos años Pasaron los controles Más complejos Y técnicamente Eran súper Mega naturales E iban súper Mega limpios Cuando no era así ¿Vale? Por lo cual Como resumen final De la maldita analítica Esta de los huevos Digamos Que ese vídeo No vale mucho Porque no se demuestra Que la analítica Sea suya Después Pues bueno Que grandes atletas Pasen controles exhaustivos Como presuntos naturales Sin serlo Pues Entonces una analítica De sangre Hecha por el mismo atleta Pues se antoja Como Una prueba Un poco endeble La cosa es Que meses después De que Joan Subiera El vídeo De la analítica Sigue dando De qué hablar Yo te voy a decir Una cosa Si esto es una estrategia De marketing Joan Lo has hecho de fábula O sea Si Joan Hizo ese vídeo Con la intención De que se hablara de él Y meses después Estamos hablando De esa analítica Que es inmortal Joan Eres un genio Del marketing Vale señores Hasta aquí la misa Dominguera Que más te gusta Papizorro Cumpliendo una semana más Chicos Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Y antes de iros Si no habéis visto este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis pertencer Al calbotín El equipo de los malvados Pinchad aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta Luego